Muy bien, pues sobre los resultados electorales del anterior domingo, este domingo 14 de marzo, quisimos hacer un comparativo en lo que fueron las elecciones del año 2006. Por eso, vamos a hacer este especial para que ustedes, nuestros amigos televidentes de Telefrontera, sepan cómo mejoraron las votaciones de algunos candidatos y cómo cayeron las de otros. Aquí están los resultados. Pues arrancamos con los resultados de las elecciones a la Cámara de Representantes en el año 2006. En este año, el total de votos por partido fue de 16.762 votos. Los votos en blanco estuvieron sobre 317 votos. Votos válidos, un total de 17.079 votos. Votos nulos, también en esa época fue protagonista los votos nulos. 2.680 votos. Votos no marcados, 430. Todo esto para un total de 20.189 votos en el año 2006. Estos son los resultados del año 2006. Ahora, los datos que nos entregó la Registraduría Municipal antes de los escrutinios, lógicamente, pues son los siguientes. Total de votos por partido. 21.972 votos para la Cámara de Representantes en Villa del Rosario. Casi más de 6.000 votos se tuvieron de más en estas elecciones. Los votos en blanco se mantuvieron 396. Comparativamente con los del 2006, 317 se aumentaron. Igualmente, los votos válidos estuvieron sobre 22.368 votos. Nuevamente, aquí se ven votos nulos como protagonista. 2.498 a nivel departamental y a nivel nacional fueron muchos los votos nulos. Casi 51.000 en Norte de Santander. Votos no marcados, 827. Para un total de 25.693 votos en estas elecciones a la Cámara de Representantes en Villa del Rosario. 5.693 votos más que el año inmediatamente anterior. Muy bien, ahora vamos a hacer el balance partido por partido. Cómo les fue en Villa del Rosario hace cuatro años y cómo mejoraron o empeoraron para estas elecciones del año 2010. Iniciamos con el movimiento Apertura Liberal. La verdad fue la gran sorpresa, pero para mal porque muchos pensaban que el hecho de haberse asociado, por así llamarlo, con el grupo DMG, les iba a dar mejores resultados y desafortunadamente se maneja la versión de que el movimiento Apertura Liberal, a raíz de que no sacó ningún representante ni ningún senador, pues perdería su personería jurídica, lo que significa que desaparecería del mapa político. En las elecciones anteriores, en el 2006, la votación para la Cámara de Representantes del movimiento Apertura Liberal fue de 3.161 votos. El candidato que sacó más votos en esta época fue el doctor José Luis Flores, con 2.728 votos. En estas elecciones, en el 2010, para la Cámara de Representantes por el movimiento Apertura Liberal, tan solo alcanzó 686 votos en Villa del Rosario. El candidato que sacó la mayoría de votos en Villa del Rosario fue Víctor Julio Galvis, con 461 votos para la Cámara de Representantes. Pues de acuerdo a las cifras que vemos de primera mano, yo creo que es el más perjudicado, el movimiento Apertura Liberal en Villa del Rosario, que pasó de 2.728 votos a 461 votos. Ahora vamos con el Partido Conservador Colombiano, uno de los protagonistas para bien, le fue muy bien al Partido Conservador, pasó de 3.598 votos a 5.161. En el 2006 fueron 3.598 votos, en estas elecciones del 2010, 5.161. En aquella época, el doctor Jorge García Herreros consiguió en Villa del Rosario 1.276 votos, Jairo Díaz Contreras 1.172 votos. En estas elecciones, las del pasado domingo, se mantuvo Jorge García Herreros, ahora con 1.599 votos, Juan Carlos García Gómez, 1.384 votos a nivel departamental, fue el mayoritario en la Cámara de Representantes por el Partido Conservador y Carlos León, 776 votos. En estos momentos, todavía sigue la pugna entre el doctor Juan Carlos García Herreros y el doctor Carlos León, luchan por esta tercera Cámara de Representantes en el Partido Conservador. Mientras tanto, en el Partido Liberal, la situación fue la siguiente. Había mucha tristeza por parte de los seguidores del doctor Octavio Martínez Acuña en Villa del Rosario. La verdad, no recibió el respaldo que se esperaba a nivel departamental, le fue muy bien. El doctor Octavio Martínez Acuña estuvo sobre los 20.000 votos, pero no le alcanzó para alcanzar la votación del doctor Alejandro Carlos Chacón. Estos son los resultados que se tuvieron en el año 2006 por parte del Partido Liberal. Las cifras son las siguientes. En las elecciones del año 2006 para Cámara de Representantes, el partido obtuvo 6.058 votos. Octavio Martínez Acuña, en esa época, recibió el respaldo de 5.446. Armando Amaya se le llevó 142 votos al doctor Octavio Martínez Acuña. En estas elecciones del año 2010, pues el doctor Octavio Martínez Acuña volvió a participar. Esta vez, de acuerdo a los resultados que tenemos en estos momentos, que pues pueden cambiar de acuerdo a los escrutinios, pero no va a ser mucho el cambio, está sobre los 5.812 votos. Alejandro Carlos Chacón se llevó 2.144 votos que le sirvieron para el total de los 31.000 votos casi para ser el representante del Partido Liberal, en estos momentos en la Cámara de Representantes. Estas cifras, pues dejan mucho que desear por parte de los seguidores del doctor Octavio Martínez Acuña. Si observamos, son casi 400, 500 votos más lo que sacó el candidato liberal de Villa del Rosario, el doctor Octavio Martínez Acuña, en comparación a las elecciones de hace cuatro años. No están muy contentos por los resultados en Villa del Rosario, porque en la ciudad de Cúcuta o en el área metropolitana le fue muchísimo mejor a Octavio Martínez Acuña. Está sobre los 20.000 votos, pero no le alcanzó para conseguir el sueño de estar representando al norte de Santander. Y sí, esta representación estará en cabeza del doctor Alejandro Carlos Chacón, que de Villa del Rosario obtuvo 2.144 votos. En el partido de la U, las elecciones a la Cámara del año 2006 entregaron un total de 3.100 votos. Eduardo Benítez Maldonado fue el mayor elector en esa época, 1.507 votos. Carlos Augusto Celis, 434 votos. Esta vez, en el año 2010, los votos totales para el partido de la U en la Cámara de Representantes fueron 5.934 votos. Carlos Hernández Mogollón obtuvo 2.265, Eduardo Benítez 1.724 y Carlos Augusto Celis 923 votos. Este consolidado a la Cámara de Representantes por el partido de la U. El polo democrático alternativo en Villa del Rosario también tiene sus seguidores. En las elecciones del año 2006 obtuvo 408 votos, de los cuales 145 fueron para Ramón Eli Támara como la votación más alta. En esta época, en el año 2010, obtuvo 538 votos. Y Miriam Támara Carrero se llevó 333 votos para el polo democrático.